Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Volkswagen es compatible exclusivamente con el Volkswagen Beetle de la versión anterior el equipo está en excelentes condiciones estéticas y en muy buenas condiciones funcionales ahí tenemos el código original de fábrica 1798 y vamos a introducirlo 1798, damos la tecla de SIG hacia adelante y ahí ya lo aceptó ok, ahí está el radio M había otros dos detenidos pero ellos traían a sus abogados y ahí está el radio M y ahí está el radio M y ahí está el radio M esta radio M y FM funcionan en excelentes condiciones ahora vamos a probar la casetera la casetera tiene sonido Dolby digital es reversible todas las funciones son digitales adelante, atrasa sin ningún problema igualmente ahorita primero con un botonazo detenemos la cinta y con otro con un segundo botonazo sacamos la cinta ok, ahí lo ponemos stop y ahí con ese expulsa la cinta ahí está el estereo si tienen cualquier duda acerca de este equipo nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en la página de Facebook o en nuestros videos de YouTube les agradecemos mucho su visita si nos pueden regalar un like suscribirse al canal activar las notificaciones pues se los vamos a agradecer mucho hasta luego, que estén bien